Tú estarás aquí de todas maneras. Llenaré el tanque y regresaré enseguida. Está bien. Trae teo café. Y algo para comer. Me muero de hambre. Como quieras, jefe. Hola. Está bien, querida. No me vuelvas loco, mujer. Ya te lo dije. Voy a comprar uno. Servicio. Está bien, está bien. Buscaré una farmacia. Bien. Entonces dile al portero que lo cumple. Dame el dinero. ¿Qué estás haciendo aquí, imbécil? Veo que las brujas se reunieron. Harán una fiesta. La policía está afuera, Kenan. Vete o gritaré. No van a tardar en entrar y atraparte. Ellos están ocupados. No vendrán por aquí. Maldito, asqueroso, asesino. Al menos no soy un miserable como tú. Todo fue un accidente. No quería matarlo. Tus excusas no sirven. Eres un maldito asesino asqueroso. ¡Suficiente! ¡Cállate! Dios te va a castigar. ¡Cállate de una maldita vez! Suficiente. Ya tuve suficiente de ustedes. Hice todo para complacerlas, pero no. Nunca fue suficiente. Si quieren que vaya a la cárcel, ustedes también caerán conmigo. ¿Qué quieres, maldito? ¿Quieres dinero? Nunca te daré nada. No hay dinero. ¡Ahora vete! Sé cómo obtenerlo, si no me lo das. ¡Suéltame, trazo! ¡Kenan, no hagas eso! ¿Qué estás haciendo? ¡Mi mano! ¡Cuidado! ¡Déjamelo! ¡Me estás lastimando! ¡Kenan, intentes! ¡Ya basta! ¡Quítate! Tú dame esto. ¡Déjala! ¡Deja! ¡Siéntate! ¡Suéltame! ¡Basta, Kenan! ¡Hagas esto! ¡Basta! ¡Ya es suficiente! ¡Vete! ¡No he terminado con ustedes! Tranquilas, por ahora me iré. Pero luego arreglaremos cuentas. Yo no seré el único culpable de todo esto.